Desde hoy me quedo solo, solo Desde hoy me siento libre, hoy he renunciado Desde hoy me alejo del amor, me alejo de tu amor Porque no puedo más, si en el amor solo encontré dolor Por eso hoy del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé Cuando te conocí, con tu traición me di cuenta Que el amor no nació para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Salud, salud Y la caneta que va a gozar esta tarde San José Baila con Targuito Arricio Arcanza La caneta número 6, Sarita Cristal Salud, salud Vamos a ir Para disco éxito Este es de Motube Por eso hoy me alejo del amor Me alejo del amor, me alejo de tu amor Porque no puedo más, si en el amor solo encontré dolor Por eso hoy del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé Cuando te conocí, cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor No nació para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Quedé muy solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Yo te digo adiós al amor Porque tu traición me causó dolor Me causó dolor, mucho dolor Vamos a morir Desde hoy me quedo solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Quedé muy solo, solo, solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Todo santo Y todo más mueve Esa cintura Como dice Para la familia Moni Un abrazo Oye que rico Solo con mi soledad Para todos los amigos bailadores Y a quienes que están compartiendo Ya en esta buena tarde Empieza a estar de alegría Ya saben las entradas completamente populares Vamos chicos, chicas Ingresando Gracias por ver el video Gracias.